Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía, tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho, yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Hoy la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía, tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti, y buscas cualquier razón, pa' andar hablando de mí, hay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía, tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, este amor a ti te quedo grande